¡Arranca el inflamiento! ¿Cuál será la técnica? Mirar para arriba, mirar para abajo, mirar para arriba, eso. ¡Ah, está bien! ¡Mueve los ojos! No dejar el loco en ningún lado. Vino un pestañeo, pero él se dio cuenta, él se dio cuenta, no fue involuntario. ¡Concéntrate! La técnica buscador, está bien, es la técnica buscador. ¡Concéntrate! Ahí está, miro para todos lados. Sí, aguanto, aguanto, Brian, aguanto, que estás muy bien en la tabla, vamos. Aguanto, Brian, aguanto. Ese globo está de medio de costado, pero ya se está inflando. Ya se está inflando, vamos. ¡Vamos, eso! ¡Muy bien! ¡Duro! ¡Duro, Brian, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos, Brian, que explota! ¡Ahí que va! ¡Vamos, que explota! ¡Vamos, que lleva cuatro pestañeos! ¡Ahí ese globo! ¡Muy bien! ¡Qué buen material ese globo, maldición! ¡Mira los costados! ¡Arriba, abajo! ¡Al costadito! ¡Y vamos, que explota! ¡Concéntrate! ¡Ay, qué susto me di yo! ¡Dios mío! Sentí que me explotó a mí el globo. Cinco pestañeos me diste. ¡No está mal, no está mal! ¡Está mal, pero no está mal! Bueno, vamos a ver cómo les va después a María.